Este Congreso no representa a nadie, este Ejecutivo no representa a nadie, la señora Boluarte ni siquiera se representa a sí misma. Bueno, ya estamos en comunicación, me dice Isela, con nuestros amigos analistas políticos del interior del país, que son voces importantes y gente que debemos escuchar de manera constante. Está en la línea telefónica, bueno, en conexión con nosotros, José Luis Ramos, que es analista político de Arequipa, siempre está José Luis con nosotros. ¿Cómo está, José Luis? Muy buenos días y está también con nosotros. Jacqueline Santos, analista política de Junín. ¿Cómo están a los dos? Muy buenos días y gracias por estar esta mañana aquí en Exitosa. Bueno, la pregunta es muy sencilla, ¿cómo están ustedes viendo esta situación? Ya no por el lado del Ejecutivo en estos momentos, sino por el lado del Parlamento Nacional. Jacqueline. Buenos días, Jesús, muchas gracias por la invitación y también un saludo a José Luis. Bueno, es un escenario bastante incierto, ¿no? Cada día cuando uno quiere hacer una lectura es muy fluctuante lo que viene ocurriendo. Y eso es lo que sucede en una dinámica social. Lo que entiendo es que hay una agenda social real, cruda, cuando estos sectores se movilizan por diferentes, no solamente en sus regiones, sino que ahora buscan también, de alguna manera, pues, tomar Lima, ¿no? Y seguramente generar un tipo de desabastecimiento para forzar, de alguna manera, al Ejecutivo que tome una decisión ya del adelanto de elecciones. Creo que acá es importante señalar, Jesús, que hay una distorsión de la percepción que ha sido manipulada para intereses políticos. Para algunos va a sonar bastante crudo, pero lamentablemente ocurre eso, ¿no? Hay una distorsión de tamaño de lo que se denominaría dentro de las distorsiones perceptivas lo que se llama la macropsia. Esto es porque hay un sentido real de necesidad de agua, hay necesidad de mejores escuelas, hay necesidad de tener trabajo, ¿no? Los alimentos van subiendo. Y entonces aparece seguramente un sindicalista, un dirigente que te señala que haciendo este tipo de movilizaciones, donde obviamente se han filtrado muchas personas que han conducido estas protestas a un nivel de vandalismo, se pueden justamente generar estas distorsiones, ¿no? Y más si dentro de estas protestas vamos viendo que hemos tenido pérdidas de más de 50 personas, que lamentablemente es la carga política, es un costo social para este Ejecutivo. Entonces, ahí aparece otro tipo de distorsión perceptiva, que viene a ser la hiperestesia, ¿no? Es el nivel de intensidad de emoción que ya no solamente está sumado a la pérdida de trabajo, a la pérdida inclusive de familiares que ha traído un duelo nacional a raíz de la pandemia por el COVID, sino estas pérdidas que son ya mucho más latentes y están cercanas, ¿no? Y que está sumado a esta agenda social, donde se entiende que el Ejecutivo no está atendiendo. Y si le sumas a esto, Jesús, justamente a lo que está ocurriendo en el Congreso, las interpretaciones jurídicas que quieren darle a este adelanto de elecciones, a este modelo constituyente que quiere instalar los de la izquierda radical, y que no resuelven esta agenda social, entonces lo que va a ocurrir es esto, una dismorfia, ¿no? Se transforma totalmente la agenda social para intereses ideológicos, intereses políticos, que finalmente no le resuelve el agua, no le resuelve el trabajo, no le resuelve la escuela a la población. ¿Qué podría ocurrir a corto o mediano plazo? Va a ocurrir que esta movilización social va a seguir aumentando, y lo que va a sumarse a ello es la más pérdida de vidas. Algunos señalan que ahora está en la cancha de Dina Boluarte la solución al conflicto que está ocurriendo en el país. Seguramente que sí, pero nos damos cuenta que el Congreso tampoco nos va a dar una salida, porque ahora lo que se viene es todos los manejos interpretativos para mover una junta, la mesa de la junta directiva. Entonces, nos encontramos atados de mano, Jesús. Perfecto, me gusta mucho el panorama que tú nos estás dando respecto a esta situación. Ahora, yo insisto, ¿no? Que, claro, uno busca que Dina Boluarte le dé una respuesta al país, sin embargo, no le exige lo mismo al Congreso de la República, que, como tú bien lo has señalado, está en este cero problema, utilizarse en un término que es la macrosia, que es, obviamente, la distorsión de la realidad. Vivir en su propia realidad y están pretendiendo hacernos creer que las cosas podrían no solucionarse en función al tiempo que ellos determinen. Pero yo creo que no es así, que la respuesta tendría que ser lo más inmediata posible. A ver, José Luis, ¿cómo analizas tú el tema? Yo creo que... ¿Cómo lo ve a la equipa, además? Yo creo que el hecho de que haya sido el ministro Tello el que ha sustentado el proyecto, anunciado en un mensaje a la nación por la presidenta ante la Comisión de Constitución, y no el premier, como correspondía, revela que esto fue, desde el principio, una farsa. Primero aprobamos que en abril de 2024, con reconsideración, etcétera, luego anulamos ese pedido para pasarnos a octubre del 2023, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos visto, todo fue una farsa. El ultimátum de la señora Boloarte es una broma, ¿no? ¿Por qué lo han archivado? Ese es un ultimátum, o sea, esa es una solicitud que ingresa por mes de partes y de inmediato pasa a ser archivada, ¿no? Entonces, en estas circunstancias, yo creo que este Congreso lo único que puede hacer es irse. Cualquier otra cosa que haga es absolutamente ilegítima. Tenía el apoyo de 7% de la ciudadanía, ¿no? Batiendo récords, seguramente no solo nacionales, sino internacionales. Y a estas alturas, ese 7% seguramente ya se redujo aún más, ¿no? La señora Boloarte, cada vez que interviene, señala de que hay un grupo de vándalos que piden su renuncia. La señora Boloarte no lee las encuestas, que las personas que salgan a las calles a protestar sean un número relativamente pequeño, con el porcentual de ciudadanía total que tenemos, es cierto. Pero quienes apoyan esas protestas y no salen a las calles es un porcentaje altísimo. Y quienes niegan que la señora Boloarte esté conduciendo al país de forma adecuada es aún mucho más alto. Así que este no es un asunto del sur. Este es un asunto nacional. Esta no es una posición de ciertas regiones que están ubicadas en el sur andino. Este es un clamor del país, como lo decía hace un instante el representante de la Iglesia Católica. Este Congreso no representa a nadie. Este Ejecutivo no representa a nadie. La señora Boloarte ni siquiera se representa a sí misma. Por eso ha tenido que borrar su cuenta de Twitter, porque se avergüenza de todo lo que escribía hasta septiembre del año pasado. Porque esta señora Boloarte es otra señora Boloarte. No es por la que votó la ciudadanía en la fórmula con Pedro Castillo, a quien acompañó en el gobierno hasta poco antes del anunciado cierre del Congreso. Entonces, estamos ante una crisis de legitimidad tremendamente profunda, de la cual, coincido con Jacqueline, a quien saluda en este instante, no hay solución a la vista. O sea, no hay algo que podamos decir. La solución estaría por aquí. No quieren quedarse hasta el 2026. Quieren quedarse para siempre. Por eso quieren dar reformas electorales que les permita controlar al Jurado Nacional de Elecciones, les permita controlar a la OMP, les permita controlar quién puede postular y quién no, les permita controlar la figura de vacancia presidencial, etcétera, etcétera. Porque su objetivo es quedarse para siempre. Y no son partidos políticos, son bancadas. Ninguna democracia funciona en base a bancadas. Las democracias funcionan en base a partidos políticos. Lo decía Hidalgo hace un momento. O sea, Avanza País es un partido. ¿Cuál de los que están allí es un partido? Es un grupo de gente que se ha organizado en base a una bancada y que actúa en base a los intereses de su bancada, ni siquiera de su partido político. Por tanto, no se hace política en el Congreso. Lo que se hace es asegurarse intereses particulares y de grupo. Yo lo decía perfectamente, ¿no? Que aquí es básicamente 130 contra más de 30 millones de peruanos. Y eso tampoco es que tendría por qué permitirse. Lo que tendría que pasar es una exigencia mayor por parte de la ciudadanía para que tomen inmediata acción y no estén de espaldas al país. Sí, Jacqueline, ¿qué vas a decir? Sí, quería comentar que es muy importante señalar, cierto que hay un principio de legitimidad, inclusive de autoridad, que se ha perdido ya desde el Ejecutivo. Pero también veamos que estas contradicciones políticas que se han trasladado al escenario social y que están agudizando el escenario económico viene justamente por ello, porque hay contradicciones políticas al interno justamente de la bancada o del partido de Perú Libre con una ideología que hoy se está observando justamente en las calles. Recordemos que Dina Boluarte no hay una sucesión de mando que se haya impuesto de manera dictatorial, es una sucesión de mando constitucional. Dina Boluarte pertenece justamente a este partido de Perú Libre, pero sin embargo muchos dentro del escenario social la llaman traidora, la llaman usurpadora, pero hay una distorsión ahí, ¿no? Distorsión para intereses de quién, porque es la propia bancada de Perú Libre que inició justamente esta desestabilización o profundizó o agudizó la desestabilización que ya venía trayendo Pedro Castillo, ¿no? Muchos nos preguntamos cuál fue el resultado, por ejemplo, de esos 15 consejos descentralizados que no solamente han sido movilizarse al interior del país dentro de estas regiones que ya se observaba que había cierta convulsión social. Debo recordar que, por ejemplo, en la región Cunin, en abril del año pasado, tuvimos inclusive muertos, la pregunta es, ¿y por qué no se movilizaron por estos muertos? ¿No? ¿Acaso valen menos? No hay vida que se pueda comparar. Entonces, acá creo que es importante señalar eso, porque no hay voces autorizadas, si nos damos cuenta, alguien dice, ¿quién le pone un punto de equilibrio dentro de los actores sociales o políticos? No hay una voz que al menos pueda ser más asertiva, más coherente, propositiva dentro del Congreso. No le existe en el Ejecutivo, por ahí vamos viendo que en ese principio de autoridad que quiere recuperar Otárola, pues de alguna manera también le sale como si hubiera otra contradicción o una pelea interna con Dina Boluarte, que eso también no le ayuda en imagen para la sociedad. Entonces, yo creo que acá lo que se tiene que hacer como una forma importante, las reformas constitucionales van a seguramente seguir tomando sus días, sus debates, estamos próximos a terminar esta legislatura el 10 de febrero, pero acá tenemos que ir preguntándonos también, Jesús, José, ¿y cuál es el papel que están cumpliendo los gobernadores regionales, los alcaldes? Ya hay presupuestos que se han designado a estas regiones, a estas municipalidades, hay obras, hay necesidades urgentes, y la gran pregunta es, ¿cuál es la voz de estas autoridades? Porque no solamente es estar en la contradicción, sino, ¿y cómo estoy yo resolviendo esa agenda social? ¿No? Que de repente yo en mi región no tengo agua, no hay trabajo, el agro ahorita se viene una crisis alimentaria, ¿y cuáles son esas propuestas para resolverla? Porque ahorita se puede resolver el adelanto de elecciones, pero con eso no se resuelve la problemática de la sociedad. Por supuesto. Buen punto que tocas, porque claro, los gobernadores regionales y alcaldes en estos momentos, como en muchas oportunidades, han mirado por su ausencia y no toman decisiones cuando ellos finalmente también son responsables de las crisis que se va desarrollando dentro de sus propios ámbitos. Es poco lo que se les exige también, sobre todo cuando hay esta situación que se está presentando. Ahora, el tema de la representatividad, ¿no es cierto? Hablabas tú, José, sobre el tema y refrendabas lo que decía Martín Hidalgo sobre el tema de no tener partidos políticos, que tenemos a personas ahí que están haciendo básicamente un trabajo individual, de espaldas al país, pero eso también nos iba a preguntarnos si dónde están los líderes políticos, ¿no? O sea, no los tenemos, los pocos que hay están guardando silencio por básicamente un aprovechamiento a futuro, ¿no? De lo que podría ser un adelanto de elecciones. ¿Tú cómo lo ves? Pues la crisis de liderazgo es tremendamente profunda, ¿no? Arequipa, el año 2002, tuvo un papel protagónico en esto que se llamó el Arequipazo. El grito allí fue y el grito es ahora Arequipa dignidad, ¿no? Aquí en Arequipa las marchas no son porque se solucionen problemas que deben solucionarse, como un mejor acceso a la salud, a la educación, etcétera. No, es por dignidad, porque se respete la voluntad popular. Efectivamente, los consejos descentralizados fueron una farsa también, pero la señora Dina Boluarte fue protagonista de esa farsa. Y le hemos escuchado decir a ella que los consejos descentralizados fueron para engañar a la población. Imagino que alguien le escribió el discurso y esa persona que le escribió el discurso no sabía que ella participó en todos los consejos descentralizados. Pero aquí en Arequipa la protesta no es contra ciertas bancadas, es contra el Congreso. Nosotros tenemos tres congresistas, tenemos entre comillas, ¿no? De Perú Libre, una de Avanza País y uno de Acción Popular. Ninguno de ellos podría venir y colocarse delante de la marcha. Ninguno. La ciudadanía de inmediato lo rechazaría. Lo que rechazo es al Congreso en su conjunto, ¿no? Cuando yo digo que han hecho una farsa, no me refiero a ciertas bancadas. O sea, unas bancadas hacen la farsa diciendo nos oponemos si es que no hay Asamblea Constituyente. Otras bancadas nos oponemos porque hemos elegido hasta los meses. Nos oponemos y no hay reformas. No, es simplemente un cálculo electoral cuándo oponerse, cuándo no oponerse, cuándo una parte de la bancada vota a favor, otra se abstiene, otra en contra, en qué momento se pide reconsideración y en base a los votos que se obtuvo en la primera votación, ahora tú vota a favor, ahora yo voto en contra. Por eso serán casos que cuando hacen uso de la palabra hablan totalmente en contra de cierta cosa y al momento de la votación lo hacen a favor o al revés, ¿no? Y por eso tenemos tantos tránsugas en este Congreso, ¿no? Entonces la representatividad y el liderazgo están en una tremenda crisis en el país. Decía en el Arequipazo teníamos a Juan Manuel Guillén, que no estaba en uno de sus mejores momentos políticos, pero estaba allí y los alcaldes distritales junto con él lideraron este movimiento. Pero cuando ocurre todo esto en diciembre del año pasado, ¿dónde estaba el gobernador regional? Preso. ¿Y dónde estaba el alcalde? Jugado. Hasta el día de hoy la policía dice que lo está buscando. Entonces, esos son los liderazgos y cuando asumen las nuevas autoridades en el país, me refiero, a pesar de la gravísima crisis que está viviendo la nación, sus mensajes son del tipo como alcalde me comprometo a recoger la basura, ¿no? Obviamente que tiene que recoger la basura, esa es una de sus funciones, pero es una autoridad política, no es un gestor público, no está allí para hacer gerencia, está allí para dirigir políticamente a su distrito, a su provincia, a su región, ¿no? Y cuando empiezan a hacer política unas cuantas de estas autoridades, de inmediato aparece, también lo comentó Martín Hidalgo, un proyecto para que las autoridades recientemente electas también sean, concluyan sus mandatos y se convoquen a nuevas elecciones para alcaldes y gobernadores regionales, ¿no? Una venganza por haberse atrevido a decir que lo ideal es que el Congreso acorte su mandato lo máximo posible, ¿no? Así la solución se ve bastante esquiva, lejana, ¿no? Y es evidente que a estas 130 personas, digo las 130, no estoy hablando de bancada, 130, no les importa la vida de los compatriotas, ¿no? La señora Vita Calle probablemente sea la única que en medio de estos 130 ha tenido un gesto, ¿no? Por lo menos, porque si los congresistas de izquierda se dicen tan radicales, yo no sé por qué no están en huelga de hambre en estos momentos. Saben ustedes perfectamente que aquí la línea editorial de Exitosa es siempre tener a todos los profesionales de diferentes disciplinas sumados a nuestros puntos de vista, creo que es lo correcto y gracias por siempre estar a disposición de nuestro medio para que el público tenga una posibilidad no solamente de aquí de Lima, estamos acostumbrados al centralismo y no buscamos más allá de lo que tenemos como país, que son profesionales correctamente formados, que tienen un punto de vista distinto y que tienen además esa capacidad de poder interpretar a cada una de sus regiones. José Luis Ramos, ya lo saben ustedes, es de Arequipa y Jacqueline Santos es analista política de Junín. Hemos estado conversando sobre el rol del Parlamento Nacional, sobre los partidos políticos, sobre la falta de compromiso y líderes además, liderazgo, ¿no es cierto? Les quiero preguntar a ambos sobre lo siguiente, porque claro, tenemos un Congreso que además está condicionando el adelanto de elecciones para el 2023 y el 2024, ¿no? Se ha planteado durante esta semana el tema de elecciones complementarias, se habla de no irse antes de, por ejemplo, llevar a cabo reformas electorales, pero también ha surgido este tema por parte de la izquierda, sobre todo las bancadas de izquierda, que ha truncado el debate con mucho mayor fuerza, que es el de preguntarle a la población si es que está de acuerdo con una asamblea constituyente que nos lleve a un cambio de constitución. Entonces, ahí quiero ahondar y es la misma pregunta para ambos. Tanto en Junín como en Arequipa, ¿esta es, por ejemplo, una condicionante por parte de la población también? ¿O es que los congresistas de izquierda en este caso están tratando de hacer una utilización de la crisis política para tener este tipo de objetivo? Jacqueline. Sí, yo creo que como te hacía una primera intervención en el sentido de que hay una agenda social y voy a utilizar ese término y creo que ya es entendido de que ante las carencias la calidad de vida de la población que ha ido menguando porque vamos viendo seguramente en estos espacios sociales varias brechas, ¿no? La calidad educativa, la calidad de las infraestructuras de centros educativos entre una zona rural y una zona urbana, vamos viendo que las zonas rurales todavía no se ha terminado por ejemplo en darles agua potable, no hay electrificación, no hay muchos de estos sectores y va habiendo esa comparación con las zonas urbanas. Entonces, cuando esto se traslada en una narrativa en la cual que estas carencias existen justamente porque hay digamos diferencias de poder o diferencias de condiciones económicas, sociales, porque uno puede ser beneficiado y otro puede ser perjudicado esto puede llevar justamente a lo que estamos viendo en un sentido de pertenencia social donde podría generarse sentimientos o principios por ejemplo de resentimiento, de frustración, necesidades que no han sido cubiertas justamente por estos gobiernos locales y regionales y que se trasladen dentro de una narrativa radical porque hay que señalar que la izquierda en una política izquierda no necesariamente pues traslada digamos estas necesidades a modelos intransigentes por ejemplo, como estas salidas que se están dando en estas protestas porque antes de darse una protesta una huelga hay justamente lo que se conoce como un medio estratégico de resolución de conflictos que viene a ser las mesas de negociación colectiva donde se trasladan estas plataformas de lucha estas plataformas se deberían se deberían trasladar justamente con estos actores políticos sindicales que buscan justamente resolver la problemática pero cuando no se hace eso Jesús es lo que está ocurriendo la calle es la que puede querer tomar tener la respuesta para que les resuelvan la situación entonces hay una agenda social Jesús que no está siendo atendida y le han echado la pelota llamémoslo así o la han puesto en el campo del ejecutivo y obviamente del congreso porque no hay tampoco medidas legislativas para poder por ejemplo fiscalizar de manera adecuada estos presupuestos ya lo han dicho muchos analistas cuánto se devuelve el presupuesto al erario del estado de estas regiones un poco más del 50% que eso significaría mejor calidad de agua significaría mejor educación significaría mejores condiciones técnicas productivas inclusive para el sector del agro probablemente ahí está justamente el entrampamiento la calidad de gestión pública que tenemos a nivel del país y esto sumado a la a la crisis política eso es lo que estamos viendo en evidencia en las calles entonces cuando no existe una narrativa que resuelva problemáticas se ha distorsionado toda esta situación en que se cree que una asamblea constituyente va a resolver la problemática cuando ya hemos visto que en realidad si queremos mejores condiciones educativas es poner solamente voluntad política para que haya mayor presupuesto para estas instituciones educativas eso no lo va a resolver la asamblea constituyente entonces hay una narrativa distorsionada ahí Jesús bueno ahora pero en el caso de Junín en estos momentos que estamos viviendo una crisis política esto es una constante es una demanda inmediata mira acá las posiciones son también igual polarizadas fragmentadas pero llamémoslo a que todavía no tenemos un escenario en el cual la convulsión social saque digamos pongan en situación de crisis el orden social ciertamente ha habido intentos por ejemplo de cerrar mercados ha habido bloqueos pero la gente acá está dinamizada está trabajando pero hay un sentir social obviamente que no está siendo atendido que esto puede colapsar en los próximos días lo puede hacer recordemos que Junín es una región que se caracteriza por ser una región de alto comercio entonces eso es lo que mueve el 80% de la región vive del día a día y eso es algo que todavía de repente en esta situación polarizada vemos estos dos escenarios la gente que quiere trabajar y la gente que cree que la solución está en sacar a Dina Boluarte o bueno que haya un escenario de asamblea constituyente bien a ver Arequipa José Arequipa como en el resto del país según lo que revelan las encuestas no hay polarización alguna yo no recuerdo una época en la historia del país donde haya habido tanto consenso o sea que todos los peruanos y todas las peruanas prácticamente estemos de acuerdo en lo mismo no recuerdo otra época histórica y el consenso es que se vaya el Congreso y se vaya el Ejecutivo o sea no recuerdo antes que haya habido tanta unanimidad respecto a una posición política tan trascendente y eso es lo que hay ahora la asamblea constituyente no tiene esa unanimidad no tiene ese consenso allí las posiciones son diferentes lo democrático sería por tanto un referéndum para que la ciudadanía diga sí o diga no ¿no es cierto? y quienes consideran que la asamblea no es lo más adecuado en este momento pues harán campaña para que la gente vote por no y quienes crean que la asamblea es una cuestión primordial sin la cual no se puede avanzar pues harán campaña por el sí pero con este Congreso eso no va a ser posible y entonces colocar eso como una condición sin ecuano sin la cual no voto a favor de adelanto de las elecciones ya parece pues una excusa porque después de las elecciones los nuevos congresistas y las nuevas congresistas podrán nuevamente pues plantear el tema y colocarlo en discusión y en la campaña dirán si ustedes me eliquen yo promoveré la asamblea constituyente y si la ciudadanía quiere asamblea constituyente votará pues por esos candidatos y esas candidatas y si no quiere asamblea constituyente votará por quienes digan yo voy a bloquear la asamblea constituyente es la ciudadanía la que ejerce el poder en democracia no sus representantes como que no lo fueran entiendo José entonces que es lo que nos decía nos decía Jacqueline claro hay una agenda social hay cosas por resolver pero todavía no estamos al nivel de demandar una asamblea constituyente o sea se puede solicitar se puede pedir hay quienes dicen que la mayoría de la ciudadanía no quiere hay quienes dicen que no que la mayoría más bien no quiere pues el referéndum sería el adecuado pero no es posible no es viable un referéndum no por razones políticas sino por razones de quienes están en el congreso que no lo van a permitir y entonces como no lo permiten entonces voto en contra eso es lo que no me parece correcto porque podrían luego seguir luchando por la asamblea constituyente si eso lo consideran pertinente después de elegidas las nuevas autoridades pero hay que recordar que una de esas personas que cree que los problemas en el país son las diferencias estructurales entre hay quienes se benefician y de el perjuicio de los demás y que eso se puede resolver por una asamblea constituyente una de esas personas es la señora Dina Boluart no se cansó de repetirlo en todos los lugares a donde fue a hacer campaña y lo siguió repitiendo como ministra hasta septiembre del dos mil veintidós que no sé qué le haya pasado una noche que despertó y de pronto creía en lo absolutamente antagónico a lo que dependió hasta ese instante no lo sé tal vez tenga algo que ver con el archivamiento que procedió el congreso cuando estuvo a punto de inhabilitarla para ejercer cargos públicos pero ella defendió esa ideología con uñas y dientes hasta septiembre del dos mil veintidós bueno ustedes saben perfectamente que en política sobre todo en la peruana hay siempre esta contradicción y esto que es traicionar sus propias convicciones así que eso no nos parece raro para absolutamente nada una cosa es con guitarra y otra con cajón entonces para terminar porque yo suelo escuchar a los parlamentarios aquí decir sobre todo a los de izquierda que es una demanda del pueblo sin embargo ustedes que tienen una visión de cada una de las regiones a las que representa me queda claro que esto no es tanto así que lo que en este momento lo que busca la ciudadanía es un cambio una renovación dentro del sistema político y que sigamos avanzando en el caso de Junín por ejemplo ya que ni lo dice claramente o sea hay quien insiste en que si tiene que haber una protesta porque hay una agenda social que se tiene que cumplir pero lo que en este momento está pensando el poblador de Junín el ciudadano de Junín es seguir trabajando y avanzar porque de eso vivimos no es tanto así como como señalan por ejemplo movimientos como el de Perú Libre Jacqueline que es de donde sale que es Junín de que esta es una una necesidad inmediata claro lo que pasa es que también yo creo que Junín va digamos despertando en un sentido de que ya nosotros hemos tenido dos gobiernos dos gobiernos no consecutivos ciertamente pero si dos gobiernos de Perú Libre las evidencias en los retrasos en la corrupción que se ha encontrado en las obras en la forma muy manipulativa y no solamente que no ha logrado resolver la problemática de Junín pero muy bien en el discurso escuchamos del agua escuchamos del tema de la salud pero ya estuvieron dos gobiernos en la región Junín cuáles fueron las problemáticas más urgentes que ellos se han resuelto y de las cuales podrían sentirse orgullosos ninguna ninguna porque nos han dejado obras paralizadas inclusive hospitales que pudieron haber sido de mucha ayuda inclusive por ejemplo en los tiempos de pandemia que fueron más crudos obviamente pero no hay eso entonces yo no podría dar una prédica nacional si no he podido resolver problemáticas regionales y creo que eso es latente palpante para la población y eso creo que también seguramente no es compartido por la mayoría porque también hay antipatías y simpatías pero lo crudo y lo real está ahí no hay agua la calidad de educación las instituciones educativas han reportado inclusive en Junín Jesús más de 1700 instituciones estamos casi un poco más de un mes que se van a iniciar las clases y esa es una cruda realidad entonces ahí en evidencia es lo que podemos señalar bien muchas gracias ambos la verdad siempre es un privilegio contar con ustedes y que tengan esta disposición para poder conversar con nosotros y que país los pueda escuchar sobre todo porque son profesionales que tienen claro exactamente cuál es el panorama de cada una de sus regiones muchas gracias a Jacqueline Santos analista política de Junín y a Luis Ramos José Luis Ramos Salinas analista político de Arequipa que siempre está a disposición de las consultas de exitosa para todo el Perú muy amables ambos un fuerte abrazo que siempre está